Hola, en este video me he olvidado una cosa que tenía que decirte es que para guardar las palabras clave simplemente seleccionas las palabras clave que cumplen los parámetros que te dije en el anterior video seleccionas las palabras clave que cumplen los parámetros y simplemente para guardar estas palabras ya están seleccionadas ya para que publiques un artículo, seleccionas y vamos acá a este apartado que dice ver en formato de texto le hacemos clic aquí y le hacemos clic en ese recuadro y simplemente copiamos estas palabras clave que ya están seleccionadas para publicar artículos abrimos una libreta de notas y simplemente copiamos esas palabras clave o también puedes abrir tu archivo de Word y copias y pegas esas palabras clave para que luego publiques los artículos bueno, eso quería comentarte en este video que me he olvidado de decirte en el anterior y simplemente guardas estos documentos guardas y para que luego publiques tus artículos oprimos 1 2 2 3 4